hola queridos seguidores del canal cómo se hace hoy vamos a hacer vinagre de manzana casero es una receta que habéis pedido muchos de vosotros y para ella vamos a necesitar los ingredientes que veis ahí a continuación necesitamos manzanas rojas necesitamos panela es importante para hacer el vinagre de manzana que las manzanas no tengan ningún defecto necesitamos postes en botes esterilizados y la panela vamos a proceder primero hacia obteniendo el zumo de manzana podéis hacerlo con licuadora yo he utilizado un vaso de americano lo importante es pelar las manzanas trocearlas y si son ácidas hay que ponerle un poco de azúcar en este caso panela podéis incorporar un poquito de piel para que la fermentación sea más rápida si os gustan nuestros vídeos os animo a que le deis al me gusta y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras recetas una vez obtenido el zumo lo ponemos en los botes esterilizados y vamos a obtener el mosto para que obtengamos el mosto hay que taparlos que no les entre nada de bichitos y los dejamos de 4 a 6 semanas a una temperatura constante de 18 a 20 grados como veis ha fermentado ya el mosto tenemos una capa arriba de fermentación y vamos a proceder a colarlo con cuidado para que no nos caiga esa capa que se ha formado arriba veis tenemos ahí el mosto es bastante concentrado se puede diluir con un poco de agua si queréis y ahora vamos a obtener el vinagre lo hemos colado muy bien lo ponemos en un bote esterilizado lo volvemos a tapar con un paño limpio y ahora lo dejaremos tres días en un lugar oscuro y lo moveremos con una cuchara todos los días y lo volveremos a tapar transcurrido el tiempo mirar lo dejamos destapado y ahora lo guardamos de 1 a 2 meses a una temperatura de 20 25 grados y así tendremos nuestro vinagre de manzana que ahora solamente queda colarlo embotellarlo y se puede guardar en la nevera el vinagre de manzana casero es un poquito más denso y tiene las siguientes propiedades ayuda a desintoxicar el organismo ayuda a la digestión alivia las quemaduras elimina la caspa y es acondicionado del pelo y lo podemos usar en la limpieza de la casa os dejo más vídeos de cómo se hace el gel aloe vera y otros remedios caseros nos vemos en próximos vídeos